Corazón Que tienes miedo de volverla a perder Esa mujer a nadie ha de querer Tú sabes bien ¿Quién eres tú? Para alejarte de mi vida Para dejarme sol y triste sin tus besos Y caricias que guardaba ¿Quién eres tú? Para dejarme el alma herida Para arrancar una porción de los momentos Que a tu lado yo vivía muy feliz Solo necesito que te des a mi lado Solo quiero amarte igual o más que ayer Solo necesito estar en tus brazos Ser ajo de tus besos y esclavo en tu piel Corazón Sé que tienes miedo de escuchar su voz No me digas nada Corazón Corazón Sé que tienes miedo de volverla a perder Esa mujer a nadie ha de querer Tú sabes bien ¿Quién eres tú? Para alejarte de mi vida Para dejarme sol y triste sin tus besos Y caricias que guardaba ¿Quién eres tú? Para alejarte de mi vida Para arrancar una porción de los momentos Que a tu lado yo vivía muy feliz Solo necesito que te des a mi lado Solo quiero amarte igual o más que ayer Solo necesito que estar en tus brazos Ser ajo de tus besos y esclavo en tu piel Solo necesito que estar en tus brazos Solo necesito que estar en tus brazos Gracias por ver el video.